Saludos a familia Recio, aquí estamos. Acabamos de ir a buscar una comida ahí. Rica, unos sushi bols. Comida dominicana. Unas vainitas. Un catano verde. ¿Cómo está la comida, Amanda? Bien, rica. Hoy es el cumpleaños de Amanda. ¡Saludos! ¡Nosotros somos la familia Recio! Muy buena, gente. Muy buena para todos ustedes. Hoy es mayo 30. Hoy, mayo 30 del año 2000, nació esta jovencita que ustedes ven aquí. El bizcochito de la familia Recio, Amanda Recio. Hoy es el cumpleaños de Amanda Recio. Como fue un poquito improvisado todo, yo le traje una florecita. Ustedes saben, como a ella es hembra, a la mujer le encantan las flores. Le traje una florecita y le traje una tarjetita porque ustedes saben que estamos en... Que está todo cerrado. Le hice un regalito aquí para que ella se compre lo que ella se quiera comprar en el internet. Y ya ustedes saben, como buen padre que soy, que siempre trato de ofrecerle a mis hijos, a mi familia, lo mejor de mí. Aquí estamos. Ahora mismo ella se antojó de algo para su cumpleaños. Como está todo, usted sabe, ellos se inventaron una vaina sushi dominicano. Tuvimos que ir a Alto, Manhattan a buscar estas cosas. Chef, papi en the house. Fuimos a Alto, Manhattan a recoger esto. Ahí creo que me dijeron que hay sushi de churrasco. Sushi de camarón. Este de camarón, este de churrasco. Esto es un chofán de camarón. Este es un chofán de pollo. Yo soy yo y estas son unas vainitas, le dicen vainitas, esto es plátano verde. Yo quiero hacer la entrega a la banda de este ramito de flores de parte de su padre, Fausto Recio. Mi hija te hago entrega de esta florecita para que sean, como dije, para que peguen con usted. Flores con flores, ¿te me entienden? Bien bonitas. Y aquí le tengo un regalito que su padre le tiene ahí. Gracias. Sí, pero háblalo. Estamos en cámara. Que lo abra ahora. Sí, que lo abra. Que lo abra, que lo abra, que lo abra, que lo abra. ¿Usted sabe que no hay parla ahí? No lo parla. A ver, la cosa está ahora mismo. Está chica, como dice la cosa. Usted sabe que en los trabajos no hay trabajo y está la cosa media vez afloja. Pero su padre le hizo un regalito ahí para que se... Sí, yo creo que lea lo que dice la tarjeta. Está en inglés, pero tiene que leerse a los suscriptores. Dice happy birthday, feliz cumpleaños. ¿Tú lo escribiste en inglés? No, está... Oh. Bye. Dice... Wishing you all things wonderful for your birthday and a year full of happy days. So, en español, es... Te deseo todo maravilloso. Sí. Para tu cumpleaños y un año full de días felices. Eso es así, mi gente. Entonces, cuéntalo. Jajajaja. Una cosita, ¿te sabe? Familia Recio Estilo. Este, como le digo... Gracias, papá. Mis hijos no tienen precio. Porque mis hijos para... Yo se lo digo siempre en todos los videos. Yo vivo por mis hijos. Yo soy quien yo soy ahora mismo en la vida. Porque mis hijos, después que llegaron a este mundo, cambiaron mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de todo. Así que yo soy uno de los padres aquí en la tierra que estoy orgulloso de mi familia, especialmente de mis hijos. Y vamos a pedecer por el día de hoy, por Amanda Recio, porque ella es la hija más grande de aquí de la casa. Y como le dije esta mañana, en un mensajito que le dije, que yo quiero que ella siga siendo ejemplo para sus hermanos, para Melvin y para Yadiel. Y que se enfoque en sus estudios, en su carrera, para que sea una profesional de alto calibre. Esos son mis deseos para ella. Y aquí vamos a compartir esta cena con ella en su cumpleaños y con todos ustedes detrás de la cámara. Y quiero que en este video, en los comentarios, suscriptor por suscriptor que mire este video, que me felicite Amanda hoy en su cumpleaños. Así que Amanda Recio hoy está de cumpleaños y le tengo otra sorpresita, que eso viene ahora también. Vamos a hacer una explosión aquí hoy en celebración del cumpleaños de Amanda Recio con una bachata prendida. Así que ya ustedes saben, mi gente, debajo de este video, felicíteme Amanda el día de su cumpleaños. Antes de todo, yo quiero que usted me... Pásame a la cámara a Melvin. ¿Qué tiene Melvin que decirle a Amanda hoy en su día de cumpleaños? Vamos. En inglés o en español, como tú quieras. No, dale, en español. Se está poniendo vieja ya. ¿Cuánto no? Se está poniendo vieja. ¿Cuánto? Bueno, mi gente, Amanda hoy en su cumpleaños de 20 años de edad. Pero ustedes la pueden mirar ahí en la cámara. La hija mía tiene... Tiene algo que salió del lado de los recios. Parece de 15 o de 16. Será de los ídolos y de los lados míos. Espérate, espérate. Los recios no vejentan. El amor se cree que es él, pero tú lo sabes que es lo que es. Mi abuela tiene 92 años, papi, acuérdate. Pero cómo se ve. Gracias a Dios. Se ve bien, gracias a Dios. Nada, mi gente, ya ustedes saben. Un placer y felicítame, Amanda, debajo de los cumpleaños aquí, de su cumpleaños. Pero espérate, dame la cámara. Yo estoy grabando. No, yo no quiero que me grabe a mí. Mi amor. Mi gente, tiene otra sorpresa para AmandaRezo.com. Como padre que soy, hoy la vamos a poner a beber vino. Hoy la vamos a poner a beber como es Rosé. Hoy es el cumpleaños de Amanda. Como ella es una chica fina, tiene que beber fino. Así que agárrate de ahí. Que le vamos a hacer pop. Ahí ya la va a abrir. Espérate, espérate. Prepáratela. ¿Cómo te vas a ir? Bújate la copa, bújate la copa. Seguimos, familia Recio. Mira las decoraciones que su madre le preparó. ¡Ay, miren qué linda! ¿Cómo te gustó, Amanda? Muy buena la decoración. Esto fui yo, familia Recio. Miren el bizcocho. Este es el bizcocho y esta la mohete. Y miren, gente, ahí. No aguantó. Se le olvidó el cumpleaños de Amanda. Ay, hombre. Y esa que no se levantó tan temprano. No sé por qué. Bueno, Amanda, Amanda va a pedir un deseo. No, porque ya la vela está hasta abajo, ¿ok? Está hasta abajo. Mi amor, pide un deseo. Y vamos a cantar tu cumpleaños feliz. A la una, a la dos y a la tres. A sopla. Oh, el deseo primero. A la dos y tres. Oh, eso no se apaga, yo creo. Dale. Oh, Dasha almost sparked. No, no se apaga solo, ¿está bien? ¿Dónde está el cumpleaños? ¿Dónde está el cumpleaños? Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, amada anda. Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Una bolita. Ahora, ok, ahora inglés. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amanda. Happy birthday to you. Yo no soy cantante, pero yo canto. Bueno, mi gente, estamos ahora aquí en la... Llegó ya 10, ya 10. Ay, ya 10 tiene sueños. Hasta el pajarito está cantando Happy Birthday. Miren, dale, vaya un close-up. Ay, pajarito, miren, familia Recio. Bueno, estamos aquí. Vamos a... Vamos a darle una apertura a la bebida de Amanda. Hoy vamos a celebrar 20 años de Amanda. Para buscar la cuestión. El vaso, el vaso está allí. Está en la mesa. Vamos a celebrar con Amanda Recio. Y Amanda es una chica fina. Ella tiene que beber. El pajarito está aquí. Miren, qué colita tan linda. Yo creo que él tiene hambre. Ven. Ven. Y es para que ellos ofrecen lo mejor de mi cuarto. Aquí está el pajarito que es la familia Recio. Así que... Sabemos que todo está ahora mismo... Causa de lo que está pasando con el coronavirus. Todo está cerrado. Todo está cerrado. Amanda tenía unos planes, pero no se puede hacer por lo que está pasando. Pero vendrán mejores días. Y ella podrá hacer la cosa que tenía pensado así. Así que... Feliz cumpleaños para mi hija mayor. Amanda Recio. Deja que ella la abra. Deja que ella la abra. Son 20 años de edad, pero con los ebqueen no vamos a ver. Oh, sí. Bueno, tú no amanece una sola vez. Y ella solita va a hacer... No para la cara. Que eso es... Eso explota. Cuando tú sientes que va a ser a moverse. Sí. Pop that bottle. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Llena aquellos. Y la hija menor... Flor en la mesa. Juan. Tot. Hagas, gracias. Amar! de año así que felicidades una vez más para mi hija que Dios me la bendiga, que Dios me la bendiga, que me la cuide, me la proteja de cualquier cosa mala y que todo sea éxito en su vida completa, así que mi hija vamos aquí a brincar con usted acueste un poquito el vaso, tiene que aprender que la gente fina, esto se bebe fino, esto se bebe del ladito así para que no se haga mucha burbuja, así que usted será un trago triple x en su cumpleaños y vos sos familia, así que mi gente, feliz cumpleaños mi hija, mi hija mayor estamos aquí celebrándolo en la casa humildemente, no se puede hacer muchas cosas porque ya saben todo está clausurado todo está cerrado, pero gracias a Dios estamos aquí que nos da la oportunidad de podernos ver día a día podemos dormir juntos, amanecer juntos, levantarnos juntos y todo lo que hacemos juntos ¡Date otro trago coño! ¡Hoy soy! ¡Feliz cumpleaños mi hija! y que es muy fino también, que beba champaña y que Mabel también ahora está en... quiere ser... ¿Qué manda? ¡El bizcocho! ¡Córtalo! Ahora cortarlo voy a coger mi aquí está la vaina de la abuela